Hola estudiantes, bienvenidos de nuevo a esta nueva semana. Empezamos noviembre chicos, bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a empezar. La semana pasada estuvimos viendo nacionalidades, ¿verdad? Lugares de origen. Estaba revisando tu trabajo, felicitaciones. Hicieron un buen trabajo chicos en sus videos. Los felicito. Vamos a seguir con eso, pero ahora sobre otras personas. Where are they from? Vamos a hacer un repasito anterior. She's from Australia. She's from Japan. Where are they from? They are from Mexico. Y ahí vemos a los personajes. Hablamos de otras personas, no estamos hablando de nosotros. Where are they from? Now let's see with some boys. Where is Adam from? He's from the United States. Where is Nathan from? He's from France. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? En la pregunta tienes que revisar el pronombre o a quién va dirigida la pregunta. Where is Adam? Where is Nathan? Ubicando el personaje, le cambio a su pronombre a la hora de responder. He's from. He's from. Tercera persona. Ahora vamos con las chicas. Where is Amira from? She's from Morocco. Where is Alesia from? She's from Italy. Ahora ya no son hombres o mujeres. Amira and Alesia. Okay? She's from. She's from. Be careful. Plural. Where are they from? They're from Japan. Where are Claudia and Samira from? They're from Peru. Entonces, lo que hemos hecho el día de hoy es trabajar ya no primera persona, sino tercera persona y en plural. Hay que tener mucho cuidado acá. Hay que revisar las preguntas y de acuerdo al sujeto que estemos revisando en las preguntas, vamos a responder con su pronombre. Okay? Sigue repasando la próxima clase. Vamos a tener un dictado, así que a revisar y cómo se pronunciaban los nombres de los países. Okay? Thank you so much. See you next class. Bye bye. Bye bye.